El pueblo está de luto. En el patio del palacio, el cadáver del señor va a ser preparado para su último viaje. Nobles, jefes militares, consejeros, oráculos y sacerdotes le velan, mientras el pueblo llora su pérdida. Al pie del túmulo funerario, la gente deposita las ofrendas que se colocarán en los repositorios de su tumba. Durante días, el cuerpo embalsamado del señor quedará expuesto para que todo el mundo le ofrezca sus ofrendas de despedida. Los altos jerarcas del templo dirigen las exequias y el proceso de embalsamamiento. Un acólito maquilla el rostro del señor con cinabrio sagrado bajo la atenta mirada del sacerdote. Cada ornamento o emblema se coloca en su lugar siguiendo una liturgia concebida para que más allá de la vida, su rango de gobernante y su esencia divina queden de manifiesto. Cuando llegue a la morada de los dioses, el gran Ayapaek sabrá reconocerle. Algunos de los presentes, como el portaestandarte o el jefe militar, saben que han llegado al final de sus días. Para ellos, es un honor acompañar al señor. Con orgullo, se inmolarán al término del funeral y serán enterrados junto a él. El sacerdote coloca la máscara funeraria. Le tapa los ojos, la nariz y la boca con láminas de oro y acopla la mentonera. Su rostro desaparece para siempre de este mundo. Es el momento álgido del funeral. Las plañideras gimen desconsoladas en su llanto de despedida. En cada mano ponen una masa fundida, de oro en la derecha y de plata en la izquierda. La música suena lúgubre y melancólica. Los instrumentos fúnebres de viento parecen el gruñido de un ser extraordinario. Un aullido del ultramundo que anunciase la transmutación del alma. Walter Alba, emocionado al presenciar estas escenas, plasmó en papel sus sentimientos y redactó el epitafio a esta recreación y el epílogo a este trabajo documental. Siento que nuestros caminos se cruzaron en un momento de la historia. El Señor existía más allá de su muerte física cuando me tocó salvarle del saqueo y traerle al presente. Hoy me pregunto si fue cosa del destino o del designio de los dioses mochicas. Veo esta recreación de su funeral y siento una profunda emoción contenida. Mi ánimo se estremece como al despedir a un amigo para siempre. Lo cierto es que me fue concedido el honor y el privilegio de dar a conocer al mundo el esplendor de su cultura. Esta madre y yo... A mi palomita se lo han robado cuatro coraceros a ver si puedo rescatarla con cuatro rifleros. A mi palomita se lo han robado cuatro coraceros a ver si puedo rescatarla con cuatro rifleros. Fuerza sí, fuerza no, ricaría, guay, vidita, para fuerza más doyó, guay, canay. Fuerza sí, fuerza no, ricaría, guay, vidita, para fuerza más doyó, guay, canay. Fuerza sí, fuerza no, ricaría, guay, canay. Charquita, casquita con su robador cuatro corralpita con su chuchita Saita y cala como نے fe a casa y está en la vida Con sentimientos de chalequito Con sentimientos de chalequito